El dinero público de los españoles debe gestionarse con talento, con cabeza, en defensa de los intereses de los españoles, para que haya mejores bosques policía o los intereses internacionales de la nación. Entonces, si realmente el gobierno de España desconoce para qué da ese dinero, es una gestión inepta, torpe, negativa para nuestros intereses. Y si lo sabe y lo oculta, pues es una gestión capciosa. Por lo cual, hay que seguir transparencia y es un camino donde nos vamos a topar con el muro de Pedro Sánchez, una vez más, contra seguridad. He podido ver que Virsay está a 10 kilómetros al norte de Ramala y está en Cisjordania, no es franja de gaza a día de hoy. Lo cual no significa que, o sea, ni una cosa ni la contraria. Es decir, que lo cierto es que los intereses de este gobierno, a nivel personal, están trabados con Palestina, no con Israel. Lo cual, en fin, abunda un poco en lo que ya hemos dicho a lo largo del programa.